Todo lo contrario. Tiene que ver con lo que hacemos cuando no actuamos solos, cuando actuamos en conjunto. ¿Por qué digo esto? Porque surgió en las últimas horas una nueva violación llamada enmanada de una chica de 17 años que dice haber sido violada por un grupo de jóvenes en esta famosa previa que hacen los chicos antes de ir a bailar. La joven en su declaración cuenta, se turnaban para violarme. Así como lo escuchan. Bien, ya está con nosotros el perito Enrique de Rosa. ¿Cómo le va, Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Bueno, ella cuenta esto. Esta chica cuenta que en la previa que suelen hacer los jóvenes antes de ir a bailar, un grupo de chicos, más de 10, se turnaban para abusar sexualmente de ella. ¿Qué pasa cuando actuamos todos juntos esta famosa violación enmanada? Sí, a ver, si uno toma cuando se popularizó un poco el término en Argentina en los últimos tiempos, en los países hispanos, fue el caso del año pasado en España, que fue una violación en el caso enmanada, que primero no tuvo pena, que fueron denominados como delitos individuales, con lo cual cada uno de ellos en principio no había recibido ninguna carga. ¿Esto es nuevo o no? No es nuevo. El comportamiento colectivo sobre hechos violentos en realidad es algo muy estudiado en el comportamiento social, en la criminología y demás. ¿A nivel mundial? A nivel mundial, salgamos de eso que siempre a veces pensamos que lo peor del mundo pasa acá, esto pasa en todas partes. ¿Qué características tiene una violación grupal y una violación individual? Obviamente tiene muchas en las cuales el sujeto, por un lado, delega su individualidad, su subjetividad en el grupo y de alguna manera eso valida su comportamiento. En general esto tiene que ver casi en que la situación se transforma en un... Muy habitualmente se utiliza el rave party, el juego de la violación, en el cual eso pasa a ser una parte de un juego. De hecho hay películas de estudiantinas americanas en las cuales se alcoholizan y tienen sexo y hay promiscuidad y eso es parte de la cultura de alguna manera del lugar. Ahora, para hacer una diferenciación, quizá en ese juego, entre comillas, si lo podemos llamar así, hay consenso de la otra parte, puede llegar a ser válido. A ver, si forma parte... Pero no estaríamos hablando de una violación. Pero no estaríamos hablando de una violación. Estaríamos hablando de un juego sexual, de un sexo grupal. Esto es todo lo contrario. Todo lo contrario, los cuales muy habitualmente se toma una víctima en estos mismos juegos, en estos mismos procesos en que los victimarios lo viven como algo no delictivo, porque la base es esa, es que no lo viven necesariamente. Olvidémonos de patologías psiquiátricas o personalidades individuales. Total. Son sujetos que actúan colectivamente como si el individuo colectivo fuese el que viola y entonces todos violamos, ninguno viola. Claro, ninguno fue. Y además con una menor, porque en este caso, en el caso que estamos hablando de Florencio Varela, la chica tiene 17 años. Teníamos uno que hace unos días, yo pensé que íbamos a hablar de ese, el caso de Córdoba. Bueno, también. Un chico abusado por otros hombres. Por otros hombres que eran sus amigos. Totalmente. En que participan todos, en que ambos casos, ¿qué es la característica? La vulnerabilidad de la víctima, bueno, todas las víctimas son vulnerables, pero en estos casos la vulnerabilidad es evidente, por eso en muchos casos se da con discapacidades o menores, o alguna característica que empieza siendo como una especie primero de maltrato, de bullying diríamos hoy, y pasa a ser algo que en criminología se conoce como la espiral criminología. ¿Qué es? Empieza siendo casi un delito de abuso menor, de maltrato, de toqueteor, y pasa a ser una espiral que en algún momento se desencadena, en la cual tienen que ver drogas, alcohol, y ahí es donde se banaliza el caso, porque parece ser que es una simple consecuencia de un tobogán, en el que fue, y voy yo también. Y entonces yo tengo menos culpa que el otro. No tengo culpa. Ni siquiera tengo culpa. No tengo culpa porque en realidad éramos todos y era prácticamente una escenificación teatral. Ahora, obviamente jurídicamente esto no tiene sostén psicológicamente tampoco, y entonces eso nos lleva al núcleo de la cuestión. El núcleo de la cuestión es que las violaciones masivas tienen básicamente una impronta cultural, es decir, cultural es porque lo que lo construye culturalmente, por eso que se da a veces en pueblos, en lugares alejados, en los cuales parece ser, el caso de Córdoba es un poco eso, lo llevan a un lugar en que ellos se reunían, o sea, no hay ningún intento siquiera por tapar el hecho, porque es parte de la norma, lo alcoholizan y después cuentan que en realidad él había estado tomando. Y algo más, doctor, algo más. En el caso de Córdoba que usted cuenta y menciona, y se lo recuerdo a la gente por si no lo tiene tan presente en la provincia de Córdoba, un joven acusa a un grupo de amigos, también 7 u 8, de haber abusado sexualmente de él. Él por vergüenza, de hecho el caso fue en febrero, por vergüenza no le dijo a nadie, no le contó absolutamente a nadie, hasta que hace muy pocos días su hermano le muestra que se está viralizando un video en redes sociales en donde se lo ve a él mientras abusaban sexualmente. Y ahí él decide contar lo que efectivamente había sucedido. O sea, lo vuelven a victimizar, lo revictimizan, mostrando su violación a través de las redes sociales. Creo que eso es parte del todo y por eso es muy interesante. Y qué interesante que yo había tomado contacto en la viralización, no en el origen. Pero eso justamente, efectivamente, era anterior, era de febrero, y esto es esta espiral del trauma en el cual la víctima vuelve a ser una y otra vez víctima. ¿De qué manera? Y del escarnio público, de la presentación, de la sensación de haber sido propiciatoria, es decir, que ser culpable y de haber invitado a eso. ¿Algo debo haber hecho? Algo mostré que el otro vio. Y esto es también lo que participa en esto. Por eso que el victimario no se considera menos culpable porque ha cosificado a la víctima y la víctima siente que de alguna manera es culpable de esto. Por eso tampoco denuncia. En el caso de violaciones de hombres, que son mucho más frecuentes que las violaciones a las mujeres, cosa que la gente cree que es a la inversa. ¿Cómo? Perdón. En el caso de las violaciones de hombres, que son mucho más frecuentes que las violaciones a las mujeres. Son más frecuentes las violaciones de hombres que las de mujeres, pero se conoce más la de mujeres. Y obviamente porque los hombres no van a denunciar violaciones, porque forma parte a veces de un juego, voy a poner la más evidente, en las cuestiones intracarcelarias, a la gente le parece totalmente normal. Yo recuerdo que estaba en un set de televisión en que el abogado dijo, bueno, ya se van a ocupar de él en la cárcel. Un abogado penalista dijo esto. Y claro, bueno, en el mundo... Ocupar, igual, violar. Ocuparse, violar. Entonces la cárcel como reinstitucionalizadora es en realidad una vindicta pública, en que todo el mundo en ese plató casi aplaudía el hecho. Bueno, no, pero repito, las violaciones sobre hombres y las violaciones masías son muchísimo más frecuentes, son mucho más frecuentes de grupos de amigos, entre comillas, odio el término entre comillas, pero es así. Y eso hace que forme parte de que hay muchas menos denuncias. ¿Por qué? Hay un caso muy conocido que son hombres que luego han pasado al terreno de ser conocidos colectivamente. Hay un actor americano llamado Terry Crew, que mide un metro noventa, que es inmenso, y todo, y dice, mire, yo no me animé a decirlo, porque le dicen, ¿cómo no se defendió usted? Y porque me daba mucha vergüenza. Estaba alcoholizado, formaba parte de una fiesta, y de golpe vinieron a violarme. Pero estar alcoholizado y formar parte de una fiesta no va de la mano con que abusen sexualmente de uno. Excepto si eso forma parte de la impronta cultural en que todo está permitido. En una fiesta en la que la anomia, la falta de norma, por eso se dice que la violencia es estructural, cultural y luego emergente. Lo que emerge es el síntoma, pero lo que lo estructura es la cultura del lugar y la permisividad. Porque si en un caso, en el primer caso que ocurrió en cada uno de estos lugares, estas personas hubiesen sido expuestas de todas las maneras que tienen que ser expuestas, llevadas a un tratamiento rehabilitador y a una condena penal, obviamente eso incide cultural y estructuralmente sobre la sociedad. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Los medios lo sacan, aparece, pero nunca se... Termina siendo la cuestión del momento, pero nunca se instala como qué hacemos con las violaciones masivas, que son frecuentes, qué hacemos con la violación, qué hacemos con una sociedad que a pesar de todo sigue repitiendo que una menor puede consentir. Es decir, esto pasa a ser casi del cotidiano. Tenemos en la cabeza que los menores no pueden consentir, sin embargo hay hasta periodistas muy conocidos que dicen que los menores pueden consentir. Es cierto. Entonces, cuando la cultura acepta esto, ¿cómo no lo va a aceptar un sujeto con menos valores, en las cuales dice, bueno, pero si él lo dice, algo de esto es verdad? Ahora, doctor, le hago una pregunta. En una violación en manada, en donde actúan 5, 6, 10 personas, es mucho más... A ver, ¿cómo meternos primero en la mente de una persona que puede abusar sexualmente de otra? Pero digo, ¿es mucho más terrible la primera persona que viola o la última? ¿O es lo mismo? A ver, es justamente cómo está estructurada la cuestión ritual y tribal. Porque entienden lo que vos digo, la última persona que abuse sexualmente es la persona que ya fue abusada por 7 u 8 personas antes, que quizá está lastimada, por supuesto que no sabe lo que está pasando. En general el líder, por eso tiene la cuestión ritual y tribal, terminamos el caso en Miramar, hace unos meses, de una chica en una carpa que estaban festejando, creo que año nuevo, no sé qué cosa. Sí, en el Campi en el Durazno. Campi en el Durazno. Sí, sí, sí. Normalmente el líder es el que inicia, porque cuando uno ve las violaciones rituales a un nivel antropológico, el chamán, de alguna manera, el que inicia esa violación, es el miembro más importante o más anciano de ese grupo tribal. Acá pasa, en esos grupos que actúan como manada, que actúan de una manera tribal, o sea, son regresivos de alguna manera, de forma evolutiva, obviamente son regresivos en su comportamiento, el primero es el que facilita el comportamiento del último, en el cual, al revés, cada uno queda más expuesto en caso de no realizarlo, cada uno está más facilitado por el acto del otro. Por eso es que justamente se hace esto, y por eso es que en alguna medida hay estas violaciones, perdón por mencionarlo así, no se dan en un solo episodio en que cada uno viola una vez. Son violaciones masivas, repetidas, y en muchos casos durante muchas horas. Y esto es lo que a las víctimas, por eso no se entiende, parten completamente al psiquismo. A mí lo que me preocupa es pensar que cualquiera de nosotros, digamos, usted, mi compañero detrás de cámara, otro compañero, puede en algún momento tener un lapsus y participar de una violación en manada, digamos, ¿de qué está hecha esa persona o la mente de esa persona? ¿Es una persona común y corriente, que trabaja, que tiene su vida, que incluso puede tener una pareja? Hay dos psicólogos americanos que se han dedicado al terreno de la criminología. Uno es Philip Zimbardo, muy conocido por el experimento de la prisión de Stanford, y otro es Robert Heer, y ambos remiten la misma idea. ¿Qué pasa cuando la gente buena, dicen ellos para que se entienda el concepto? La gente, para no decir normal, hace cosas malas. Claro, exacto. Y le han llamado síndrome de Lucifer y ese tipo de cuestiones. En realidad el problema es que nosotros, como seres humanos, hemos aprendido regresivamente a defendernos. Es decir, a cualquiera de nosotros que le preguntan, si tiene hijos, ¿qué harías en caso de que alguien ataca a tu hija o a tu hijo? Mato. Yo lo mato. Mato, sí, tal cual. Esa es la respuesta. Si uno comprende culturalmente que eso lo tenemos, ¿cuál es el proceso de sociabilización y culturalización? Ir tapando eso que tenemos. Y por eso necesitamos... Si no seríamos... Si no seríamos una tribu. Animales, de la selva, claro, sin ningún tipo de filtro, nada. No seríamos... Y comento lo de animales. Ahí mismo en Córdoba, el año pasado, nosotros en una conferencia hablábamos de esto, hubo un proceso exactamente igual sobre animales. Es decir, una violación masiva sobre un pobre pitbull, en el cual el dueño, junto con su amigo, lo alcoholizaron, lo sodomizaron repetidamente y demás. Y esto hace la relación, y contestando lo suyo, el sujeto que entra en prácticas, que no son bestiales, porque no nos parecemos a los animales, somos perfectamente seres humanos, pero en nuestro aspecto más primitivo, no tenemos ese fenómeno de cobertura y protección y temor cultural. Entonces, es claro que podemos hacer eso cuando creemos que no hay límites. Gracias. Y es lo que pasa en las guerras. Totalmente. Es cierto. Gracias, doctor. Por favor. Muy amable. Nos vamos nuevamente con la información del tránsito. Juan Pins, escuchamos. Sí, Vivi, mucha polémica ha generado en nuestro país la segmentación de los horarios de los peajes, ¿no? Y mucho hemos hablado...